Lo que pasa es que yo no tengo mucho para decir porque no se hizo nada. O sea, no hay ninguna decisión, no hay ningún comunicado, ninguna resolución. Simplemente es una especulación de algún sector de la población y de trabajadores del hospital que están viendo que se construye una maternidad en el hospital Esnope en el Alto Comedero y hacen especulaciones al respecto. Yo no puedo decir nada porque es algo que ellos piensan y no sobre decisiones que tomamos desde el Ministerio de Salud. No hay ninguna medida al respecto, no hay ninguna decisión. En absoluto, en absoluto, no se tomó ninguna decisión, ninguna comunicación, ninguna resolución. Así que son especulaciones de algunos ciudadanos y fundamentalmente de algún personal de salud que especula con esta situación. ¿Los vecinos se tienen que quedar tranquilos? Por supuesto, aunque, a ver, sí les tengo que decir que se tienen que quedar tranquilos que no se va a modificar absolutamente nada, sí les tengo que decir a los vecinos de Palpalá para que estén informados que en el Hospital Quintana de Jujuy nacen por año alrededor de 500 niños cuyas mamás tienen domicilio en Palpalá y en el Hospital Gallardo solamente nacen 50 niños por año. Esto es estadísticas del 2021. Están preocupados por esos 50 niños y los entiendo, pero no hay ninguna decisión todavía tomada al respecto.